En este vídeo vamos a ver igualmente que los anteriores arranque directo de un motor trifásico con pulsadores, paro y marcha pero en este caso en vez de tener una protección por relé térmico, la protección será por disyuntor o guardamotor. Aquí vemos el circuito físico con protección por relé térmico y vamos a realizar los cambios oportunos. Puesto que un disyuntor o guardamotor es como un interruptor magnetotérmico tiene protección magnética y térmica aunque regulable, podemos anular este dispositivo magnetotérmico colocamos aquí lo que es el disyuntor el disyuntor y debemos seleccionar el tamaño pequeño ok aquí lo colocamos hay que hacer un poco de espacio eliminamos el relé térmico bajamos un poco el contactor y colocamos aquí lo que es el disyuntor bajamos un poco más el contactor disyuntor y aquí pues colocamos el disyuntor disyuntor cableamos aquí y aquí y aquí y ya tenemos lo que es el circuito de fuerza completo las tres bornas de entrada y tres bornas de salida del disyuntor o guardamotor pero además tiene contactos auxiliares como es un contacto cerrado y un contacto abierto 21, 22 y 13 y 14 tiene bornas de contactos auxiliares también para avisar de avería o para cortar el circuito de maniobra aunque en este caso no es necesario puesto que el disyuntor a diferencia del relé térmico corta la línea que alimenta el motor y a continuación vamos a realizar el circuito simbólico del circuito físico que hemos visto anteriormente vamos a alimentar a 230 voltios fase neutro neutro giramos neutro giramos quitamos la X quien quiera lo puede nombrar pero ya con L y N es suficiente vamos a tomar una referencia por ejemplo esta línea aquí esta línea aquí y marcamos para que estén iguales y creo que ahora puede efectivamente fase neutro cable de fase hasta aquí por ejemplo y cable de neutro hasta aquí puede haber alguna variación tampoco es tan importante y vamos a comenzar el montaje en este caso como lleva un disyuntor también llamado guardamotor y no lleva relé térmico pues no es necesario colocar un contacto de protección puesto que el mismo disyuntor corta la corriente hacia el motor entonces colocamos el botón de paro pulsador normalmente cerrado pulsador abierto contacto de de realimentación ahí está contactor y lámpara de marcha cableamos marrón o café aquí 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 y la línea que va a neutro en cable azul un circuito muy sencillo como veis ahora nombramos S1 S2 KM1 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 aquí también KM1 contrato de realimentación y lámpara de marcha H1 ok este es el circuito de mando aquí ponemos 230 voltios puesto que alimentamos entre fase y neutro aunque también se puede alimentar en otra tensión o a 24 voltios con un transformador aquí vamos a colocar a continuación la línea de alimentación de fuerza lleva a continuación el diferencial ahí quedaría a continuación el disyuntor que en este caso es el símbolo igual que un termomagnético y además aunque quisiéramos aquí no podemos usar los contactos auxiliares puesto que aquí lo que es el disyuntor no dispone de contactos auxiliares aunque en el esquema primero que vimos el esquema físico lo traiga pero aquí no lo trae entonces tenemos lo que es el disyuntor ahora viene lo que es el contactor y aquí viene el motor vamos a cablear ahora cableamos neutro con azul hasta el diferencial solamente entonces nos queda por colocar el cable de protección o cable de tierra y borramos la X tenemos una alimentación 230 400 voltios que es la tensión usual en España y tenemos 230 400 voltios y a continuación numeramos los siguientes elementos diferencial F1 disyuntor Q1 Q1 contactor KM1 y motor M1 ok aquí aquí ponemos circuito de fuerza ok aquí queda circuito circuito de fuerza y ahora vamos a realizar la simulación para ver el funcionamiento simulación damos aquí aquí y pulsamos y como vemos el motor está funcionando y cuando se dispara el disyuntor el motor se para aunque el contactor queda activado cortamos la simulación y vamos a ver la posibilidad de colocar contactos asociados al disyuntor o guardamotor es una posibilidad que nos brinda KD aunque vemos que aquí el disyuntor no trae contactos auxiliares pero podemos colocar aquí por ejemplo colocamos un contacto abierto un contacto abierto y aquí colocamos un contacto cerrado o aquí aquí a esta altura por ejemplo es igual a cualquier altura cableamos cableamos también hasta aquí y colocamos lo que sería la lámpara de avería H2 color rojo ok cableamos azul neutro y ahora tenemos que nombrar estos contactos del mismo nombre que el disyuntor Q1 nombramos Q1 ok y aquí nombramos también Q1 ok ahora vemos que tenemos dos contactos asociados al disyuntor un contacto cerrado y un contacto abierto terminamos de cablear y ya ponemos en funcionamiento el circuito simulación está la lámpara encendida pero es porque el disyuntor está desactivado activamos el disyuntor el diferencial y ahora ya podemos poner en marcha el motor ahí está el motor en marcha y si se dispara el disyuntor o guardamotor vemos que este contacto se abre y este se cierra y ya podemos conocer que ha habido un disparo en el disyuntor y además queda el circuito de maniobra desconectado vemos que es muy importante conocer los recursos que nos proporciona cada décimo de maniobra de maniobra de maniobra